La fecha, el evento es muy estimado, vamos a ver con los bolitos, en la segunda parte de la que acaba, ¿cuánto está el subestimado? ¿cuánto está los bolitos en la que hace nada? ¡Vamos! ¡Vamos! Estabamos live, estamos live. En la página防 đã de garras, estamos live. Venga, la GECAD, el subestimado, vamos alongside derecha. Ahí esta, mi parita. Ahí fíjate que, los drones y en aquella, mira cómo le hicieron como que. ¡Vale, no mено, no! ¿Qué pasa con la GECAD? ¡Vale, son los pilotos, vamos allá! Aquí esta, mi parita víjima. El final está en luz de la izquierda. El final está en luz de la derecha. Vamos a ver. Está bien. Está en luz de la izquierda. Está en luz de la derecha. Está en luz de la derecha. Está en luz de la derecha. La derecha. Caminante por el izquierdo. Ahí está, señor. Vamos a ver. La derecha. El primer pase, señores. No está fácil eso. De loco, de loco, de loco, señores. Eso que vieron para allá abajo. No está fácil, no, no. Definitivamente. Saludos y paridas herradas con los capuzos, no, no. Los de ellos. Ahí en la casa. Y está ahí en la casa, gente. Sabes, claro. Estamos donde se bate el pobre. No es que se pierda.